bienvenidos al podcast de él y ella donde él es irving y ella es dama y si han visto el podcast pasado sabrán más o menos de qué va este también pero como ya están acostumbrados antes de que realmente digamos el tema tienen tienen que ir por su café su té que tú tienes yo ahorita me acabo de preparar un café en la mañana grabamos otro podcast y tenía ante pero ahorita ya tengo café y ha sido con mi agüita nada sigue con su agua y todo el mundo ya sabe tiene que ir por su té por su chocolate caliente por su margarita por su mojito no y bueno este como dice dana si escucharon el podcast anterior saben de qué trata este episodio y es que en el podcast anterior dana me entrevistó pero no entrevistó a su esposo no entreviste a irving suena bien raro no a ver es que no estoy acostumbrado a decir tu nombre no claro claro yo tampoco estoy acostumbrado a decir dana pero este sí ahora en este episodio voy a entrevistar yo a dana estás lista no a la esposita no a la esposita voy a entrevistar a dana tampoco sabe las preguntas de hecho ahorita antes de empezar el podcast le dije quieres que te las lea las preguntas y me dice no 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 pero qué tal quiero que sea sorpresa está bien está bien como tú quieras a ver así que está lista para empezar si están listas para conocer para estar listos para conocer a más a dana digo a ver porque tu vida está en youtube si no o sea mucho mucho muchas cosas de las que de tu vida están en youtube pero yo creo que aquí vamos a hablar de algunas cosas que nunca has tocado en temas de youtube en vídeos así que me vas a dar días de vídeos así que va a estar interesante creo yo a ver ok empecemos yo dividí esta entrevista en tres partes no de aquí se entiende que el esposito irving es muy organizador yo no a mí me cuesta mucho organizarme yo pues hay todas las preguntas 21 que si es del trabajo que si es de la vida personal posto allí mezclado como todos los ingredientes de un pastel yo sí lo dividí primero tengo una sección que se llama datos curiosos de dana luego vamos con trabajo y cerramos con vida personal ok está lista primer dato curioso primera pregunta qué es lo primero que haces cuando te despiertas voy al baño es cierto desde chiquita hacía pues no sé si lo aprendí o no sé pero siempre que me despierto voy al baño solo necesariamente tiene que ser de que en la noche tomé mucha agua o algo así sino siempre voy al baño más bien de hecho si en la noche tomo agua me despierto en la noche para ir pero aún así cuando me despierto voy al baño a ver creo que es muy común no creo que mucha gente hace eso no lo primero que hace cuando despiertas y el baño y ya es abrir los ojos más claro después de abrir los ojos claro a veces depende si va de una noche ni abro los ojos bueno en caso que esté en un lugar conocido confirmo siguiente pregunta qué es lo último que haces antes de dormir lo último bueno no es que tenga como una rutina tal pero usualmente lo último es que mi espósito me da un besito de buenas noches si no o sea si es cierto eh si ahorita que lo dices yo no sabía que ibas a contestar yo pensé que iba a ser como algo tuyo o sea como pero si es cierto lo último que haces no pues que es cierto lo último sí 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 o sea bueno antes era meses del último pues o puede que lea o puede que estoy viendo insta es que pues sí varía sí a ver pero lo que sí sí es el beso de buenas noches y yo les voy a contar algo que a lo mejor creo que nunca se ha visto en un en vídeos pero dana es muy muy fan de las velas si a dana le gustan mucho las velas y aquí tiene un cajón en la casa que está llena de velas bueno ya no tanto porque vamos a no exagerar se están acabando pero generalmente si tienes muchas velas o sea bueno seis olores ocho velas no dana es muy fan entonces un buen regalo para dana siempre van a ser velas sí siguiente pregunta qué idioma te gustaría aprender ahora espera que quería decir antes de pasar a esta pregunta de que tú te sueles dormir más tarde entonces yo siempre te digo de que ya me voy a ir y siempre vienes a darme un beso de buenas noches cierto eso quería hacer nada más y después seguirla siempre qué idioma te gustaría aprender y pues hay varias pues me gustaría aprender chino o japonés porque siento que es muy difícil y por eso como retarme a mí misma a italiano también pero siento que si estaría en italia unos meses después de que ya le agarró la el italiano el italiano no no si la verdad yo creo que dan así tiene una facilidad muy grande por aprender idiomas y el portugués me gusta ahorita estaba viendo un documental de cristiano ronaldo y eso que yo no soy fan del fútbol pero lo vi anoche y estaba él hablando en portugués porque es de portugal entonces dije a pues como o sea como que claro no es como el español pero más o menos como que sí entendía lo que estaba diciendo muy bien siguiente pregunta más que pregunta es enséñanos cuál es la última foto que tienes en tu carrete de fotos de celular es de seguro es porque ayer me sentía yo muy guapa y me hice unas selfies a ver voy a ponerlo aquí a ver si lo puedo lo puedo enfocar en la cámara pero si no lo pongo pero es una foto que tiene en el espejo muy bien siguiente pregunta lista sí si pudieras elegir un superpoder cuál sería teletransportarme teletransportarte sí para irte a la luna a la luna y va a decir así en méxico o algo así también pero una serie de irme a la luna tu música favorita mi música favorita no no creo que tenga un género favorito más bien es depende como el mood que quiero o cómo me quiero sentir y eso voy a poner pero puede ser desde pop no que es como lo más genérico y eso puede ser de y bc o de méxico o de rumanía puede ser electric dance o dap step creo que se llama ese que a ti no te gusta ese género te pone alterado sí sí puede ser banda mariachis cumbia salsa bachata o sea tú eres así diversificada o sea tú de todo menos rock eso sí creo que ese pero rock heavy de ese sí sí o sea no no ese no puedo claro no está hablando del rock como antigüito como el rock viejito eso está bien no bueno yo pongo mucho yo no lo pondría pero si escucho no pasa nada pero si escucho música rock de ese pesado 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 ese sí no puedo eh ese me da me algo me te altera me hace algo no sí sí estoy de acuerdo siguiente pregunta esta es más como vamos a ver sigue siendo de las curiosas si siguen siendo si pudieras cambiar algo en el mundo que sería pues no pensé tan tan grande pero lo que podría cambiar o lo que me gustaría cambiar es que la gente sea más tolerante yo creo sí sí porque me gusta que la gente sea diversificada o diversa o diferente o sea que me gusta porque no que aburrido pero sí creo que deberíamos de ser un poco más tolerantes de acuerdo contigo siguiente pregunta tarea es un tatuaje no sé no sabes es que si pensé en hacerme uno cuando tú te hiciste lo el que tú tienes yo pensé también hacérmelo aquí en la muñeca pensé ponerme la mapa de méxico pero como es por todo es que no sé si como es por toda la vida y así o sea no claro no no es que estoy diciendo que después ya de unos años ya no me va a gustar méxico no sí pero no sé algo puede ser que un día si me desperto y digo que me lo hago y listo y ya que puede ser de arranque no sí la verdad sí puede ser siguiente pregunta qué te da miedo qué me da miedo no sé de que nada no no te aseguro sí claro a ver yo sé que bueno no sé que no sé que te da miedo pero te voy a decir que te asusta así los sustitos así de que cuando me pongo atrás de la puerta y salgo y te digo ah bueno sí eso sí eso sí grita sí sí pero que me den miedo no sé las arañas no me dan miedo los serpientes podría ser oye sí puede ser no oye sí cuando vas allí en la jungla y así dices tú hay que tener cuidado cuidado donde pisas no siguiente pregunta y última de esta primera sección cuál sería tu mayor objetivo en la vida mi mayor objetivo es creo que creo que es más bien tener muchas experiencias chidas de la vida como por ejemplo quiero andar con tiburones quiero saltar de paracaídas y así y claramente bueno sí claro viajar porque con viajar por ende puedo hacer esas experiencias porque en romanía pues no puedo andar ni con tiburones ni con ballenas con peces probablemente estás lista para entrar a la sección de trabajo a ver qué es lo más complicado de tu trabajo de hacer vídeos en youtube de no creerme capaz que puedo hacer un vídeo pero por qué te pasa eso porque pues no confío en mí misma de que puedo hacer un vídeo bueno pues eso luego podemos hacer un podcast porque sí o sea creo que a ver de que mucha gente ve tengo 250 seguidores 250 mil seguidores en youtube y dicen oh ya seguro es muy famosa y así como pues no 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 soy ni me siento y así de que de que no pues ya así hacen vídeos como como tortillería no y pues no o sea es más difícil de lo que parece no sí exacto y por ejemplo hablando de esto de seguimos hablando de esto como lidias con los malos comentarios porque existen o sea al final cuando tú decides abrir un canal de youtube y exponer tu vida desde el primer vídeo o ni existe vídeo pero algún comentario que existe sabes ya te expones a comentarios buenos muy buenos muy bonitos pero también te expones a comentarios pues malos no feos sí como lidias con ellos bueno creo que hay varias categorías de comentarios comentarios hate que simplemente es pues me dicen cosas muy 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 feas y estos no me no me molestan o sea no me hacen reaccionar nada en mí porque es realmente que no es cierto y la persona tuvo un mal día o un mal día y los otros que son pueden ser como críticas críticas pero ahí pueden ser críticas constructivas o críticas nada más así por criticar sabes que si son críticas pues está bien nada más que puede ser que no es si yo leo ese comentario digo puede ser que no eso en ese momento y no veo como como eso como algo que yo tenga que cambiar sabes y los otros que nada más así por criticar pues es que bueno a veces si me afectan si me afectan pero pues es que mi siguiente pregunta ¿te han afectará esa? ¿te han llegado a afectar? sí pero me afectaron los comentarios que o sea indiferente del comentario es porque yo no confío en mí es por eso que me han afectado porque si hay un comentario que dice que no te ves bien por ejemplo con ese vestido o algo así pues o sea no me afecta porque yo me veo bien y ya es suficiente ¿no? esto que alguien me halague claro claro pero si ese comentario dice no hablas muy bien en español por ejemplo digo pues si no hablo bien en español ahí es como puede ser chale que si es cierto de esto de esto yo creo que en algún momento podríamos hacer un podcast hablando de este tema de hecho yo creo que es buena idea te dije que vamos a tener ideas de videos es que es buena idea a ver es buena idea platicar de todos estos comentarios como pues malos negativos o sea como esta categoría que tú dices ¿no? porque hay comentarios que son constructivos que está bien ¿no? claro que de hecho muchas veces nos hemos sentado como hasta analizar los comentarios de decir a ver esta persona nos está dando ideas constructivas de cómo mejorar y hay otros que son feos ¿no? que son feos y que dices o sea no ni el caso no no y aparte si no no o sea que feo leer esto entonces yo creo que en algún momento sí podríamos hacer un podcast platicando de cómo ha sido para nosotros esto porque digo al final si eres tú la que está enfrente de la cámara pero al final si alguien te dice cosas feas a ti pues igual yo digo pues no no siento feo también yo no pues sí claro pero bueno haremos un podcast un día de esto ¿no? sí yo creo que estaría bueno de hecho que me preparé para hacer un video de justo contestar comentarios hates pero como que no 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 lo concluí siguiente pregunta ¿cuál es o si tienes algún video tuyo favorito que tú hayas hecho? que digas este video que hice me gustó mucho ah pues el video de cocinando para mi familia de hecho estaba así vestida como ahorita que cociné la comida rumana reciente ajá sí es reciente y porque me gusta porque porque pues la pasé bien o sea te divertiste o sea o sea nada más como frente de la cámara sino también detrás de la cámara o sea fue buena atmósfera ¿hasta qué edad te ves haciendo videos en YouTube? pues hasta que sea una bolita así tú te ves con tu bastón y todavía diciendo bienvenidos ajá y tú con la cámara así espéreme espero que no los marre temblando yo ya de sí sería interesante también documentar cuando seamos viejitos ¿no? ¿no te has puesto a pensarte que ahorita como la gente que hace videos en YouTube o sea yo creo que hay mucha gente que va a hacer videos en YouTube aunque ya va a tener 50 años o 60 años o 80 años ¿sabes? o sea y en YouTube está prácticamente toda su vida o sea eso así en 2100 o sea dices es una persona pues que no ha hecho como cosas grandes en el planeta o algo así pero puedes ver toda su vida allí algo para algo que me gusta a mí de que tú grabas videos para YouTube es que documentas un montón de experiencias que vives sí o sea y está documentado un montón de cosas de tu vida y está bien padre de repente regresarte un año y ver dónde estabas hace un año exactamente hace un año donde puedes saber dónde estabas exacto de hecho a veces nos pasa de que decimos no hace un año estuvimos no sé dónde haciendo no sé dónde y yo sería que no hicimos otra cosa entonces allí nos en YouTube podemos ver realmente qué hicimos qué estábamos haciendo sí 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 el video más difícil que hayas hecho el video más difícil ah pues justo el recién ¿cuál? el de la mamá ah el del 10 de mayo es que no me gusta que la gente me vea llorar y es que como Dana decía en el video o sea Dana en su familia como que nunca estuvieron acostumbrados a decir como palabras bonitas ¿no? ajá sí entonces te da el sentimiento cuando lo haces ¿no? exacto sí de los más difíciles entonces o sea de los más difíciles porque no quería que la gente me viera como mucho llorar y así pero pues prácticamente lloré todo el video sí 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 ¿cómo es para ti trabajar conmigo? al principio sí fue bastante retador pero ahora ya es mucho mejor a menos la estructura que tenemos ya no sé cómo expresarme exactamente pero tengo como más libertad Como que hemos ido encajando mejor. Exacto. O sea, al principio sí como que cada quien quería poner como sus ideas a la fuerza. Y ahorita ya como que empieza todo a moldearse, ¿no? Sí, ajá. Como en un matrimonio que tiene ya 40 años y cada quien sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Ya ni se hablan de eso ya haciendo nosotros en el trabajo. Hoy estás dedicada 100% a hacer estos videos para YouTube. O sea, literal, toda la semana te dedicas a hacer tus tres videos semanales y este podcast. Pero la pregunta es, ¿te gustaría hacer en algún futuro otro trabajo? O sea, ¿te gustaría dedicarte a hacer otra cosa? O sea, no sustituir los videos, sino a lo mejor algo más. Me gustaría ser... No sé cómo se dice en español. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Del dinero? Es muy específica, Fibá. ¿Del dinero? No, no sé. Sí, o sea, como contable o algo así. Ajá, exacto. Exacto. ¿Contador? Ajá, sí. Que sabe que... Bueno, estudiar eso evidentemente. Y así poder como ahorrar dinero a la gente. Me gusta ahorrar. Como finanzas, algo así. Ajá, me gusta ahorrar entonces. Me gustaría como ahorrar a las empresas grandes dinero. Por las leyes que existen en ese país. No ilegalmente. Claro, claro. Siguiente y última... O... 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 Pausa. Podría hacer programación. Ah, o sea, programar aplicaciones y cosas así. Sí, sí. O web, vuelve, sí, sí. Siguiente y última pregunta. ¿Quisieras abrir algún negocio? Y si sí, ¿de qué sería? Uy, es que muchas. Es que soy muy de... Tengo la idea y me emociona mucho y no la llevo a cabo. Pero por eso está mi esposita. Ahí es cuando yo complemento, ¿no? Sí. Y te ayudo con esa parte. Porque yo puedo tener una idea de que, oye, debiéramos de abrir esto o hacer esto. Y después mi esposo dice, a ver, a ver, a ver, estás muy emocionada. Vamos a pensarlo bien. Y entonces ya baja mi emoción. Y ya, se acabó. Pero a ver, ¿de qué quisieras abrir algo? O sea, si pudieras decir, yo quisiera en algún futuro, dentro de 10, 20 años, abrir esto, ¿qué sería? Me gustaría abrir en una... En el mar, en Cancún o donde sea, tener una casita y poder tener como una experiencia bonita de culinaria. ¿De comida y todo así? Y mojitos, sí. Y margaritas, sí. Tequila y esas cosas. Dana es muy fan de la playa. Y mariscos, sí. Dana, Dana... Me encantaría, me encantaría poder vivir, no digo toda mi vida, pero al menos como un mes o algo así, donde es playa. Para ver cómo es. O sea, tú podrías... O sea, en algún momento de tu vida, ¿te gustaría irte a vivir un año en la playa? Sí. Pero no sé si es realmente un año, porque después del calor sí me duele la cabeza y así. Pero al menos un mes sí me gustaría, porque de turista me fascina, ¿no? Que voy allá nada más de cinco días y ya. Pero quiero ver como... Claro, pero como un local que vive allí, ¿sabes? Claro, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo va a comprar su papá y mango en el súper? Porque aquí no existen esas cosas. A ver, yo creo que vivir en la playa no es tan... No es como... O sea, yo no creo que todos los días vayas a la playa. No, no creo que... No, pero es que me refiero. Me emociona mucho de ir al mercado y que siempre haya sandía, papaya, melón, aguacate. Ajá. Y eso, no sé, siento que... O que vaya a su jardín y que recoja su papaya y así como no. O sea... Por ejemplo, el otro día estábamos en el súper y como aquí es invierno, bueno, primavera ahorita, todavía no hay sandías, ¿no? Sí. La sandía llega en verano. Pero el otro día fuimos al súper y había tres sandías. Sí. Nos llevamos una. La abrimos aquí en la casa y cuando la abrimos y la olimos... Huele. Huele. Espectacular. Pero huele a verano. Exacto, sí. No huele a sandía. No huele a sandía. Huele a verano. Huele a verano. Y es que... Bueno, a ver, en México todo el tiempo hay sandía. Pero aquí como solo hay en verano, la abrimos y huele a verano, ¿no? ¿Lista? Siguiente pregunta. Ok, vamos a entrar a la parte de vida personal. Cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles serían como tus tres hobbies principales que tienes? Leer. Leer puede ser novela o desarrollo personal o... Pues prácticamente cualquier libro que me compro la leo. No importa realmente cómo el género. Excepto que no sea de terrorismo, así que ya no por allá. Ver películas o documentales o así. Y... ¿Qué más me gusta? Y escribir. Escribir como mis pensamientos o ideas o así. Y la siguiente pregunta va sobre esta parte de los libros. ¿Qué tienes algún libro favorito? O sea, porque yo sé que has leído bastantes libros. ¿Pero hay alguno que tú digas, este me ha gustado mucho? Es que no puedo escoger una nada más. ¿No? No. ¿Tres? O uno que te acuerdes que digas, este lo recomiendo. Es que tampoco me acuerdo de los títulos. O sea, a ver, uno... De hecho, yo a veces ni leo el autor del libro. Porque digo, a ver, o sea, no sé ni quién es. O sea, yo pues quiero leer el contenido del libro y listo. Directo. Ajá. Pero, por ejemplo, ahora me acuerdo que sí me acuerdo el autor, que es Andrés Oppenheimer, creo que así se llama. Que es Crear o Moritz. Está buena. Hay la del fundador de Nike. También, no sé cómo se llama. Hay la de Steve Jobs también. La de Love Marks también, la que tú tienes en México. Es que Dana hubo una... O sea, lee. Dana generalmente está leyendo. O sea, todo el tiempo lee un libro o algo. Y por eso mi esposa me regaló un Kindle. Sí. Fue en tu cumpleaños, ¿no? No, en Navidad. Perdón, perdón, perdón. Pero hubo una época de la vida, o sea, de hace como tres años o dos años, que Dana leía dos libros por mes. O sea, antes de hacer YouTube, de empezar a hacer YouTube. Salías un montón de libros. Como dos libros por mes, o sea, se echó como 20 al año y dije, no, o sea, qué padre, ¿no? O sea, digo, qué padre, qué padre. ¿Estás lista con la siguiente pregunta? Sí. Si hoy pudieras estudiar una carrera y te pudieras dedicar a algo, ¿qué sería? Bueno, ya lo dijiste. Pero ya casi contesté eso. Sí, ya lo dijiste. Ajá, pero sería eso de contable o algo así como análisis de esas cosas de dinero al fin y al cabo. O ahorrar dinero. Financiero. Ajá. O eso de programar y así. O lo que me gustaría es marketing también. ¿También? O abogada. No, pues todas las carreras, ¿no? Es que, ¿por qué? Nada más porque he visto la serie de Sweet y siempre las mujeres van con falda así como... Y me gusta mucho esta falda y por eso. ¿Por eso quieres ser abogada? O bueno. Más fácil nada más me compro ese vestido ya, ¿no? Sí, ¿no? La falda ya. No estudies cuatro años de carrera, mejor solo cómprate la falda, ¿no? Sí, mejor, mejor. Siguiente pregunta. ¿El consejo más valioso que le podrías dar a una persona? Ay. Yo soy la chava que no me gusta dar consejos, pero ok. Así, de la vida. Sigue tus sueños, aunque te parece imposible y difícil y así. Y además pensar que si es difícil, no se va a ir fácil. O sea, si lo obtienes, ok. Y la siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a Dana del pasado? De que confíe más en ella, en lo que sea que haga. Y qué quisieras saber, o sea, si la Dana del futuro te pudiera decir algo, ¿qué le preguntarías? A ver, ¿cómo? ¿A la Dana del futuro? Ajá. ¿Que yo le diga algo ahorita? No, ¿qué le preguntarías para saber de ti? Ah, este, sí, en cinco años logré hacer lo que me he propuesto. Siguiente pregunta. Descríbete en tres palabras. No me gusta esta pregunta. ¿No te gusta esta pregunta? No, porque no me gusta describirme. Te voy a escribir yo, si estás de acuerdo. Ok, pero yo saberlo, voy a intentar. Entonces, tú primero. Yo y después tú, ok. Sí. Pero no, es que no quiero que cambie después tus respuestas. No, yo las tengo escritas. Ah, ok. Este, diría yo alegre. Ajá. Chistosa, aunque siento que a veces no me salen de español. Es cierto, a veces digo bromas y en romano, perfecta razón. Y la gente, si me escuchara gente romana, se me olvidaría de risa. Y en español así de que... No entendí. Ok. A ver, es que sí cambia mucho el sentido del humor. Claro. O las bromas. No, claro, sí, sí, sí. De Rumanía. Sí, claro. Pero creo que ahí voy. Y tercera autodidacta, se dice. O sea, que yo aprendo cosas solita. Solita, sí. Eso. Antes de que yo te escriba, vamos a hacer una pausa. Porque ya vi que una cámara dejó de grabar. Entonces, como ya saben, estamos en nuestra pausa de los 30 minutos. Para checar, aguas, 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 aguas. Checar las cámaras. Regresamos. Listo. A ver, regresamos. A ver, tú descríbeme. Yo tengo tres palabras para describirte. Bueno, de hecho, tengo cuatro. Ay, yo siento la bondad. La generosidad de alguien. Ahí te va. La primera palabra. Valiente. Porque yo creo que eres una persona muy valiente. O sea, que no... O sea, como que siempre vas a querer alcanzar lo que te propones. O sea, aunque tengas que dar como un salto hacia la oscuridad, lo das. Podría ser. Siguiente. Feliz. Eres muy feliz. Eres muy feliz. Sí. O sea, eres muy feliz, pero contagias felicidad. Es que sí me gusta sonreír mucho o hacer reír a la gente para que la atmósfera se sienta así como bien. De hecho, tu mamá lo ha dicho cuando vamos a la casa en tu pueblo. Sí. Tu mamá dice, a mí me gusta que vengas porque se siente alegre la casa. Ajá, exacto, sí. Y yo coincido con tu mamá porque yo creo que donde estás tú se siente alegre el ambiente. Sí, es que no me gusta el ambiente de... O que nadie dice nada y se siente así como tensión o algo. O de que la gente está enojada y así, mejor hago un chiste para que todos... ¿Sabes? Sí, sí. Aunque a veces no me sale el chiste. ¿Eres apasionada? Porque te apasionas de cosas. Y te emocionas y... Y como que... No sé, como que cuando te apasionas con algo... No pueden dormir a veces. Todo el tiempo estás pensando en eso y todo el tiempo estás queriendo hacer cosas con eso. Y, ¿sabes? Todo el tiempo. Pero tengo una más porque no supe cuál quitar. Y la cuarta es... Eres generosa. Eres una persona generosa porque Dana... Dana es una persona que si tiene un chocolate... Dana. Que si tiene un chocolate, prefiere regalárselo a alguien que comértelo tú. Dana es una persona que si un día alguien escucha que dice... A mí me encantan las libretas amarillas. Dana se acuerda de eso. Y dentro de dos años llega con esa persona y le regala una libreta amarilla. Y le dice... Y dice la persona, ¿no? Pero, ¿cómo sabes que me gustan las libretas amarillas? Dice, una vez lo dijiste. Exacto. Y Dana se acuerda. Y Dana, por ejemplo, ¿da regalos? ¿Ya te va a dar el sentimiento? Sí, amor. Ya no tanta bondad. No estoy acostumbrada. ¿Dana da regalos sin alguna ocasión especial? ¿No? Es que, fíjate, que eso me gusta porque, por ejemplo, si es tu cumpleaños, es como... No súper obvio, pero al menos como que te esperas que te regalen algo, ¿no? Y entonces, pero si es un día normal, X cualquiera, no te esperas que alguien te regale algo. Sí. Entonces, aunque sea algo así chiquitito, ¿sabes? Como que, aún así, la sorpresa es más porque es como un día normal, o sea... Yo me acuerdo que un 14 de febrero en México, en Ciudad de México, yo te regalé un globo. Ok. Íbamos caminando en reforma. Ajá, ahí hiciste fotitas. Ajá. Y luego viste a una niña y fuiste y te lo regalaste. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí es cierto, porque pasó, tú me hiciste la foto, pasó, y la chava dijo, qué bonitos globos. Bueno, la chava, era mi niña. Ajá, sí. Y entonces, después que me hiciste la foto, pues se la regalé. ¿Estás listo para la siguiente pregunta? Sí. Es que no soy de calificar mis recuerdos o mi vida o así. O tres momentos, o un momento que te acuerdes mucho, que tengas muy presente. No tiene que ser muy antiguo, o sea, algún momento. Cuando voy al pueblo y voy con mi mamá o así, que la pasamos bien, nos reímos y así. O sea, no es necesariamente que pasa algo, sino simplemente así como, pues estar con mi mamá. Cuando estamos en México, por ejemplo, con tu familia. O sea, especialmente si hacemos carnita asada, es espectacular. Pero aún así no hacemos la carnita asada, ¿sabes? Aún así es bonito. Y un recuerdo que me gustaría tener es andar así como por Latinoamérica. Así de un mes, un mes o algo así. Sí. O sea, eso creo que lo tenemos pendiente y está en la lista que tenemos que hacerlo, ¿no? De poder visitar los países de Latinoamérica. Tener experiencias chicas. Sí, eso está en nuestra libreta, así como de los pendientes más hasta arriba, que no hemos podido resolver, pero que tarde o temprano sucederá. Y Dana, y esto es mucho por Dana, o sea, Dana muere por conocer Latinoamérica. O sea, si a mí me preguntaran, hace tres años, cuatro años, a lo mejor yo moría por conocer Europa, ¿sabes? Pero ahorita que Dana quiere ir a Latinoamérica, como que me ha contagiado esas ganas. Y digo, pues sí, vamos, vamos, estoy de acuerdo. De hecho, lo que estaba pensando el otro día que te lo dije era que, o sea, por ejemplo, si vamos a Colombia, ¿no? Pues allí es la cumbia. Entonces, si vamos así por los barrios o lo que sea, y hay gente bailando cumbia y así, pues, a ver, me gusta el ritmo, pero no sé bailar. Entonces dije, habría que tener unos clases de baile antes, ¿sabes? Para cuando llegue ese momento, al menos que haya unos dos pasitos, pues que sí la haya. Para no tener dos pies izquierdos. Porque, mira, bailar desde el corazón me sale, pero eso no es realmente cómo se baila. A ver, Dana cuando uno está grabando videos y cuando está así en el cuarto y está así como maquillándose o algo, Dana pone su música y está bailando por toda la casa, ¿eh? O sea, a su ritmo, ¿eh? De lo que le sale al corazón, pero ella baila por toda la casa. Sí. Y estamos en la última pregunta. ¿Estás lista? Ajá. ¿Dónde te ves en 20 años? Pese que dices en 5 años. No, en 20. Más difícil. En 20 para tener 45 años. 45 años. Yo voy a ser una señora hecha y derecha. Pues, ¿en qué país? No, ni idea, ¿eh? No, sí que no sé. No, eso sí, no sé. Pero creo que ya vamos a tener hijos. No sé si uno o dos, pero pues de seguro. Si no, pues ya nunca hemos tenido, ¿eh? No, no, claro. Nada más, ya nunca. Si a esa edad ya no tuvimos, ya, ya no tuvimos. Ya, nunca, exacto, sí. Sí, sí, sí. No, o sea, si tendríamos hijos, de seguro ya teníamos que estar establecidas en algún lugar, ¿no? Yo creo, al menos una base tendríamos que tener. Y si no tendríamos hijos, creo que igual que ahorita, ¿eh? Grabando podcast. Pues, sí, o sea, y viajando y así, sí. ¿Me parece bien? Chócala. Y puede que con un perrito o gatito. Oye, a ver, eso... Aunque no, porque es caro mantenerlo. Otra pregunta. Eso ya es bonus. ¿Tendrías una mascota? Me gustaría tener. ¿Qué? ¿Un perro o un gato? O un perico o un hámster. No, eso no es perrito o gatito. No sé, fíjate que... Yo no sabía que los gatos son como muy independientes. Y digo, eso me sirve porque si viajamos y así, pues... Y el perrito... Y el perrito... ¿Perrito? Perrito. Perrito. Es más como... A pegado. Sí. Entonces, siento que deberíamos de llevarlo con nosotros a todos los lugares. Y, pues, sale caro. Entonces... Si seguimos así con nuestra vida, gatito. Si no, este... Nada, pero es que es complicado. Si nos vamos una semana, ¿dónde dejas a un que es gatito poner esto a comer? No, claro. Yo creo que si en algún momento llegas a tener... Sí, ni las flores que nos compramos a ver si aguantan el verano. A ver, nuestras flores no se han muerto, ¿eh? Están todavía bien. Aún. Aún. Pero yo creo que en algún momento, si en algún momento nos llegamos a establecer en una casa bien ya estables, ahí podríamos tener un perrito o un gatito. Ah, un perrito. Un perrito que sea de esa raza bonita. Que se llama Pomerania, creo. De esa raza. Me gustó. Y, pues, estas fueron todas mis preguntas. Sí. Estas fueron todas. Fueron como 25, ¿eh? Sí. No, muy bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Te sorprendieron las preguntas? Sí. Algunas sí. Algunas sí. Otras estaban como que más obvias, ¿no? Ajá, sí. Dije, pues, obviamente me voy a preguntar eso y eso. Sí. Pero, pues, bueno. O sea, creo que con estas cosas la gente puede conocerte un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, además de que en el podcast ya soy muy diferente. Danala tranquila, soy aquí. Sí. Entonces, ya con eso ya es otra faceta de mi vida. Pero, si tienen más preguntas, o sea, yo creo que si hay más preguntas que quieran saber, o como estas cositas que se pueden platicar como más largo, pues déjenlas en los comentarios. Ah, pues, sí. Y, ¿por qué no hacer una segunda parte? ¿De ti o de mí? ¿O de los dos? Entonces, pues, listo. Pues, sí. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, eres buen entrevistador. ¿Sí? Me sentía que como, me sentía así que no sé quién soy y ya que alguien me está entrevistando. Pues, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, este, por vernos también. Y nos vemos. Espero que se han tenido su cafecito o su mojito o su margarita. O lo que sea. Sí, me acabe el mío. Y nos escuchamos en un próximo episodio del podcast. Cada martes. Bye. Bye.